La ola de calor que se registra en el país permanecerá hasta el martes en algunos estados. Se espera que para mañana en Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Coahuila e Hidalgo se registren temperaturas entre 45 y 50 grados, las más altas del país. En el caso de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Durango y Zacatecas, entre otros estados, la temperatura estará entre los 40 y 45 grados. Y en áreas de Baja California, Colima, Chiapas, Aguascalientes, Estado de México y Yucatán tendrán de 35 a 40 grados. En el caso de la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 28 grados. Por otra parte, se tienen previstas tormentas intensas en áreas de Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en zonas de Guerrero, Veracruz, Tabasco y Campeche y tormentas fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Esto debido a que hoy inicia la temporada de ciclones tropicales. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.